¡Suscríbete al canal! Yo quiero sentir mi alma en el viento, me esperan caminos de futuro incierto El Prado es hogar de hermosas criaturas, que siempre estarán en mis aventuras Con ellos iré donde me lleve el tiempo No me faltan alas para despegar, no existen barreras para imaginar Libre la espesura, la magia conjura, tantas travesuras te avecinarán Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pierdes más Sigues tu estrella, marcas y tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad Yo tengo una luz, que guía mis pasos Su amor llevo en mí, también sus abrazos Por más que me aleje, brillará por siempre Junto a mis amigos vamos a jugar Con los pies de escasos, quiero caminar Libre la espesura, la magia conjura, tantas travesuras te avecinarán Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pierdes más Sigues tu estrella, marcas y tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pierdes más Sigues tu estrella, marcas y tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad En la tristeza, aprendo a navegar Dibujo el mapa, de la felicidad Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pierdes más Sigues tu estrella, marcas y tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad En libertad